¿Qué pasa si el periodo de recuperación conlleva no menos de tres semanas? Y esto es porque al realizar la extirpación de la venasafena queda al interior de donde se mantenía sangre que forma hematomas que es un acúmulo de sangre y el cual puede provocar molestias y disconfort aparte del dolor inherente a las heridas quirúrgicas.